Bueno, hice mi secundaria en el Colegio Quisqueya, en Santiago. Mis primarios fueron en una escuela en mi pueblito, en Santiago también. Hice un segundo de bachiller en la secundaria y ya de ahí para allá tuve la oportunidad de firmar con una organización de grandes ligas. Platíqueme un poquito, además del béisbol, cuando estabas chico, ¿platicabas algún otro deporte o qué otro deporte te gustaba? Bueno, a principio de mi carrera comencé como quien dice a los 12 años, pero jugaba softball con mi papá, mis hermanos, prácticamente por diversión. Y un amigo me introdujo a lo que es el béisbol. Ya la historia se haría un poquito muy larga si la cuento y después de todo eso estoy aquí. Yo creo que la historia del béisbol para todo, todo atleta, es un poquito como un sueño. Bueno, a los 18 años vine a Estados Unidos nunca con la mentalidad de que iba a llegar a las grandes ligas. Me divertía, era algo divertido llegar al estadio, practicar, hacer amigos, pero nunca con la finalidad de que iba a llegar a jugar grandes ligas. Ya cuando jugué en AA, en el 2000, empecé a mirar cambios y que ya se estaba conversando de que yo tenía la oportunidad. Entonces empecé a tomar las cosas un poquito más en serio. Y gracias a Dios las cosas salieron justamente como yo digo, como Dios las tenía planeadas, porque para mí en ningún momento era un sueño llegar a las grandes ligas, sino jugar béisbol. No era solamente para llegar a las grandes ligas, sino la diversión, siempre seguía ahí y bueno, pues vamos a seguir jugando. Además del béisbol, ¿hay alguna actividad física o algún otro deporte que te guste hacer cuando tienes tiempo libre? Yo soy fanático de la pesca, me encanta la pesca, prácticamente mi tiempo libre, trato de disfrutar lo más posible. Yo creo que nosotros pasamos unos 6 meses, 7 meses y medio dedicándole tiempo al béisbol y para mi tiempo libre trato de disfrutarlo lo más posible. Y la pesca es algo que me relaja mucho y me encanta. ¿Y dónde haces pesca por aquí? Bueno, aquí, aquí en cualquier lugar tú puedes hacer pesca. Este es San Diego. Imagínate, mucha playa y por ejemplo en Point Loma, de ahí salen los charters y te vas mar adentro y puedes pescar chulísimo, como también te puedes ir al pier. Pero, normalmente nosotros no tenemos tanto tiempo durante la temporada, sino que aprovechamos los días libres. ¿Y como aficionado, hay algún deporte que te guste ver en la televisión o ir al estadio o al final? ¿Es una auditoria a verlo? Bueno, antes me encantaba ir a ver los juegos de basquetbol. No lo practico, pero me encantaba ir a verlos. Ya después que me centré más en lo que es mi carrera, me dedico más tiempo a mi familia. El tiempo que uno tiene libre, yo creo que uno debe aprovechar en las cosas que de verdad son productivas. ¿Tú como comentabas de que seguías el basquetbol antes, tienes algún equipo favorito en basquetbol? No. ¿No? No, ya no. ¿Y antes cuál sería? Imagínate, siempre cuando yo estaba más joven, estaban los Chicago Bulls, estaban Michael Jordan y son muy pocas personas que pueden decir que otro equipo era el favorito. Los Lakers, después estaban los Lakers y son más por como eran conocidos, porque prácticamente San Antonio era un equipo contendor casi todos los años y los Dallas Mavericks, pero siempre el jugador más famoso, él tiene más agarre y más aguje. ¿Cómo? ¿De niño o adolescente tuviste algún ídolo deportivo o algún deportista que tú admiraras mucho? Cuando empecé a jugar béisbol, Nolan Ryan era una de las personas que yo más admiré, porque todo el tiempo que él jugó y prácticamente era el hombre del brazo de acero. y después Pedro Martínez subió a las grandes ligas, ya en ese momento yo estaba casi empezando mi carrera y prácticamente el ver a un compatriota hacer las hazañas que él hacía, te convierte rápidamente en un fanático. Ahora tú que sigues jugando, eres jugador profesional, pero tienes algún momento en tu carrera que tengas así como muy grabado en tu memoria, un momento más especial hasta el momento, ¿cuál sería? Varios, no solamente uno. La primera vez que piché en el Yankee Stadium, en el All Stadium, que fue una de las experiencias más bonitas porque todo dominicano tiene mucha familia en New York. Toda mi familia estuvo ahí presente y gracias a Dios tuve una victoria y lancé un tremendo partido. Otra buena experiencia, un juego contra Baltimore, que todavía en mi cabeza no cabe que un lanzador que tire siete entradas puede obtener un salvado. Y a mí me dieron salvamento de siete innings y está en los libros de los récords que el salvado más largo de la historia del béisbol. Hay otras cosas que pudiera enumerar, pero prácticamente esas son las dos que más me puedo decir, que son memorias bonitas para mí. ¿Qué tan especial es para ti estar en una organización como San Diego que tiene tanto, tú siendo latino, teniendo tantos fanáticos de Tijuana o muchos latinos aquí que vienen a verlos? ¿Qué tan importante o especial es para ti siendo latino? Para mí es súper especial. El año pasado, cuando vine aquí por primera vez, para mí fue como un experimento. Venir a la Liga Nacional, siempre estuve en la Liga Americana. Y las cosas que tú ves donde, por ejemplo, tú sales a la calle y la gente te reconoce y te habla español. Y es como un aire diferente. Cuando yo estuve en Detroit, todo el mundo habla prácticamente el idioma inglés. Aquí, gracias a Dios, me siento un poquito más identificado porque prácticamente podemos comunicarnos en nuestro idioma. Y la fanaticada te apoya de una forma, no solamente porque tú eres latino, sino porque le brindas ese cariño y ese calor que uno trae de nuestros países. ¿Qué tan importante consideras que los niños o la juventud practiquen algún deporte para mantenerse activo? Yo creo que en las familias, desde que uno nace, uno nace haciendo deporte, sea caminar, sea correr. Cualquier actividad de movimiento es prácticamente un deporte. Pero cuando tú dedicas tu tiempo a hacer algo, donde tú entrenas para algo con un propósito, es no solamente por la diversión o por lo que tú puedas obtener, es por tu salud. Prácticamente tú le compras años a tu vida ejercitándote. Y si prácticamente haciendo deporte, le sumas más a tu vida, porque le aportas a los jóvenes, te conviertes en una figura donde puedes ayudar a niños y adultos. Por ejemplo, yo soy un fanático del béisbol no solamente porque lo hago o porque soy atleta, sino porque es un poquito difícil ver el juego desde las gradas. Y prácticamente cuando tú cruzas las rayas blancas y tú ves esa cantidad de personas que vienen a ver este show que nosotros podemos montar, y no hay palabras para agradecerles a ellos. El simple hecho de que ellos dejen lo que estén haciendo para venir a apoyarnos a nosotros. Bueno, simple. El hacer deporte es algo saludable. No es simplemente porque tengas que hacer deporte, sino es que la salud humana empieza por el ejercicio. Y haciendo deporte es lo más sano que usted puede hacer. No es simplemente ir al gym. Hasta con un amigo usted sale y dice vamos a correr dos cuadras y ya está haciendo deporte y ya está cuidando su salud. Una invitación a todo el mundo que cuiden su salud y traten de hacer deporte en cualquier momento. No hay una hora ni hay un horario.